Pero la verdad, amargado por haber perdido, porque el equipo luchó como para no hacerlo, como para, vamos, no perder el partido. Muy difícil y bueno, tal como lo mencionas, la serie sigue abierta. Bueno, hay que jugar el partido, ¿no? Hay que jugar el partido. Tenemos la ventaja del gol de visita, que nos permite en el marcador global en 1-0, bueno, tener la posibilidad de acceder a la semifinal. Vuelvo al mismo punto, es otro partido y hay que ganarlo. No nada más a Guignac, sabemos, vuelvo al mismo punto, sabemos de la calidad del rival y la aplicación de todos los muchachos, pues fue notable. Tan es así que un accidente nos empata el partido. Entonces, bueno, sin duda destacar la actuación de Alex en este caso, pero la de todos también. La verdad, muy contento con el esfuerzo de los jugadores y amargado por haber perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!